Ler nos conecta con otras realidades e ideas, nos incentiva a desarrollar nuestro pensamiento crítico y nos relaja. En lecturas violetas queremos que te motives a conocer nuevas perspectivas, que interpretes tus libros desde el enfoque de género, pero por sobre todo que transformes tu mirada y comiences a alzar la voz. Soy Sofía Calvo y junto a Cintia González y Juan Inés Casas te invitamos a abrir una nueva página. Hoy leeremos Un Lugar Seguro de Olivia Teroba. Cada una de nosotras ha anhelado alguna vez un lugar seguro, un espacio que no pasa necesariamente por algo físico, sino más bien un estado de confort que nos permita sentir calma y paz. Sin embargo, por razones estructurales, a las mujeres en Latinoamérica nos ha costado mucho más encontrarlo. En el ensayo en clave autobiográfica de la escritora mexicana Olivia Teroba, Un Lugar Seguro, queda muy clara esta situación. Asimismo, da cuenta de cómo la acción de escribir puede convertirse en ese refugio de la tristeza, la inseguridad o de una historia familiar que pena en el presente y amenaza con marcar el futuro. Pero, ¿quién es Olivia Teroba? ¿Cuáles son las claves para entender su obra y este texto en particular? Juani nos las devela. Olivia Teroba Sofía es una escritora mexicana muy joven. Nació en 1988, pero se ha ganado un nombre en la literatura latinoamericana de los últimos años. Nació en Tlaxcala, estudió comunicación en la Universidad Autónoma de Puebla y lengua y literaturas hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Ha sido becaria de varios programas de escritura en México y ha ganado premios también. Entre sus obras publicadas podemos encontrar los libros de relatos Respirar bajo el agua y pequeñas manifestaciones de luz. También un lugar seguro, que es el libro de ensayos que leeremos hoy y que fue publicado por la editorial española Las Afueras, pero también en México por Sexto Piso y antes por la editorial Paraíso Perdido. Olivia dice que siempre se ha considerado narradora, sobre todo una narradora de cuentos. Pero este libro se corre un poco de lo exclusivamente narrativo y se trata más bien de pequeños ensayos, pequeños apuntes que fue armando durante un momento personal, atravesado por dudas y por la búsqueda, según ella misma lo ha dicho. Era un momento de mi vida en el que me estaba preguntando muchas cosas, a qué me iba a dedicar, dónde iba a vivir. Era un momento de transición para mí. «Algo que me ayudó mucho para aclarar mis ideas fue la escritura», dijo en una entrevista para El Informador. La escritura de estas pequeñas reflexiones o apuntes sobre su propia vida, que también resuena con la experiencia de otras mujeres, se fue entrelazando con otras lecturas. Olivia ha dicho que escribió bajo la influencia de autoras como Clarice Lispector, Joana Ras, autora de un libro que se llama «Cómo acabar con la escritura de las mujeres», o de Elena Garro, una autora que tiene un lugar importante en un lugar seguro. Además de la figura de Garro, una figura llena de contradicciones, en el libro de Olivia aparecen temas que van desde las condiciones que se necesitan para desarrollar una escritura siendo mujer, retomando esta idea de Virginia Woolf del cuarto propio, pero también la relación con su madre, su familia, y lo que implica ser una escritora dentro de una familia. En un lugar seguro, escrito entre 2018 y 2020 en Ciudad de México, también aparece su lugar de origen, Tlacala, un estado a dos horas de México. La violencia de género, el silencio de las mujeres, pero también la tristeza, la pena, la relación con otras emociones, la relación con el cuerpo, con el sobrepeso, el miedo, los vínculos de amistad como una manera de cuidado, el feminismo, y autoras como la argentina Tamara Kamenzain o la escritora francesa Simone de Beauvoir. Me gustaría leer aquí una opinión de la escritora mexicana Silvia Aguilar Seleni sobre este libro. En un lugar seguro se unen dos líneas, el ser y el observar, es decir, el ser de Olivia y su forma de observar el mundo. Digo observar, pero bien puedo decir leer. Cada ensayo es como contar los pasos del refri a la puerta, de la puerta a la calle, de una ciudad a otra. Cada ensayo se une directa o indirectamente al anterior o al sucesor. Cada ensayo nos muestra a una autora que, meticulosa, le pone palabras a las emociones que no sabemos que tenemos o tuvimos. Eso dice esta compatriota de Olivia y creo que es una buena invitación a leerla. Súper interesante, Juani, lo que nos cuentas de Olivia y su obra. Para poder comprender aún más su estilo, qué mejor que adentrarnos en sus relatos y leer un fragmento de su libro de 123 páginas Un lugar seguro, editado por las afueras. En esta oportunidad me detendré en el subtítulo Medir la tristeza, correspondientes a las páginas 61 a la 68. Medir la tristeza Lloro demasiado con las películas tristes, cuando leo algo que me conmueve, cuando estoy estresada, cuando alguien junto a mí se siente mal y alcanzo a darme cuenta. Las lágrimas pueden ser un alivio para la energía contenida adentro. Pero cuando rebasan el límite de nuestro cuerpo, cuando nuestra emoción se desborda y pierde cauce, pueden dañar, absorber incluso la vitalidad necesaria para realizar labores cotidianas. En El cocodrilo, Felizberto Hernández juega con la posibilidad de un personaje que no para de llorar y las reacciones que genera a su alrededor. Pero una persona desbordándose es naturalmente incómodo. Nuestra sociedad está hecha para contenerse, no reír a carcajadas, no llorar frente a otros, no hacer constar nuestra existencia demasiado alto. A mí me invade, de pronto, una melancolía incontrolable. Ocupa todo el cuerpo, mi pulso se hace más lento, me cuesta moverme, no quiero pensar en nada, porque todos son pensamientos obsesivos respecto a lo mal que hago las cosas. Como si mi vida pudiera calificarse lo que está bien y lo que está mal hecho. Creo que la tristeza tiene que ver con el tiempo. El tiempo desaprovechado, perdido, o el tiempo futuro que se muestra inexplicable. Una percepción de la realidad que fuera solo presente, como un eterno resplandor de una mente sin recuerdos. No tendría noción de la melancolía. Quizás porque no sabía qué hacer con mi tiempo, mis periodos de tristeza se hicieron más frecuentes e intensos después de terminar la universidad. Fui al psicólogo, quien me envió al psiquiatra. Has estado deprimida desde los 12 años, me dijo. Pensé que era imposible. Si bien desde ese entonces tenía arranques de llanto, desde los 12 años tengo grandes recuerdos. Mis amigas de la secundaria y yo riendo a más no poder. En esa época ría mucho. Todo era perfecto e instantáneo. La transición entre la infancia y la adolescencia fue indolora. Quizás el problema comenzó un poco después, en la preparatoria. Descubrí en ese entonces lo que es estar sola. A veces, cuando no tenía clases, me iba a caminar y lloraba. No tenía con quién hablar. Evitaba mi familia. Por diversas razones, había perdido contacto con casi todas mis amigas. No soportaba el ambiente hostil de mi nuevo salón de clases. Pasaron muchas cosas en esa época, algunas mejores que otras. Al final, me fui lejos. Aunque la tristeza me la llevé dentro. Regresan momentos de tensión cuando tengo demasiado por hacer, o al contrario, cuando tengo un día limpio en la agenda. Viene cuando siento que lo que hago no sirve, o que el mundo sería lo mismo si estuviera o no. Cuando no puedo conectar con la gente, cuando estoy sola. Lo único que me calma es que alguien cercano me acompañe, que me escuche, o me abrace, o ambas cosas. Conozco a pocas personas que saben escuchar. De hecho, no sé si yo misma entro en esa categoría. Suelo interrumpir a quien me cuenta su historia para dar consejos no pedidos. En los velorios a los que he asistido, incluso de familiares, por más que intento, no puedo llorar. Según ciertas páginas de internet, existen varias formas de diferenciar la depresión de la tristeza. Esta última debe durar seis meses para que se convierta en depresión, lo cual me hace pensar que el psiquiatra emitió conmigo un diagnóstico descuidado para salir del paso. Una vez, un médico de una farmacia de similares me vio llorando en consulta y agregó a la receta Unas pastillas que te van a poner bien feliz, en serio. Es peligroso confundir una emoción con una enfermedad, porque entonces parece de verdad que no hay salida. Además, para la medicina lópata, en su peor versión, ya lo dije, la de farmacias de genéricos con sueldos precarizados y médicos cargados de pacientes que pagan 30 pesos por consulta, lo más sencillo es ubicar un síntoma y dar un diagnóstico, pastillas incluidas. Hace unos meses, a la mitad de una crisis emocional, amanecí con la garganta cerrada, el cuerpo cortado y problemas digestivos. Tras descartar las pastillas, fui con una acupunturista que me recomendaron. Le conté de mis dolencias físicas y de mi cansancio y tristeza crónicos. Ella me dijo que para la medicina china existen 5 energías que deben estar equilibradas. Mi yen, aquella que corresponde a la voluntad, estaba fuera de sitio. Me mandó cambiar la alimentación, dejar lácteos y carbohidratos, además hacer ejercicio. Me dio gotas de herbolaria y me puso agujas en puntos claves de la cabeza. No me curé de inmediato. De hecho, no me voy a curar porque no estoy enferma. Llevo casi un año bajo tratamiento. He tenido altas y bajas. He de decir que muchas veces no sigo las indicaciones al pie de la letra. Descubrí que el proceso digestivo tiene mucho que ver con las emociones y las harinas refinadas me dan pesadez. Es el tipo de cosas pequeñas que, con la edad, descubres que te cambiarán la vida. Como dije, la tristeza no se me quitó de inmediato con la acupuntura. Aún vuelva a ratos. Yo le cuento a Grecia, así se llama mi médica. Y ella me dice que la mía no es una depresión clínica. De ser así, ella ya la habría diagnosticado. Por cierto, la medicina tradicional china no es como podría sonar un asunto esotérico. Es una práctica que comprende el cuerpo como un todo. No descarta que una emoción sea causada por algún desequilibrio físico, ni viceversa. Un día llegué a consulta en un estado lamentable. Fue después de terminar un ciclo de trabajo muy intenso que duró dos años y me dejó con muchas dudas sobre mi vocación de escritora. Llevaba unas tres semanas durmiendo diez horas diarias, sin hacer casi nada, salvo comer, limpiar la casa y de vez en cuando ir a nadar. El tiempo se me deslizaba entre los días y eso me angustiaba porque tenía en realidad muchas cosas que hacer. Problemas de freelance. Cada hora no trabajada se acumula hasta que el deadline cae sobre ti con todo el peso de la procrastinación. Grecia, con el tiempo, se volvió mi amiga. Así que me preguntó en un tono donde se confundía su labor médica con una preocupación sincera si yo identificaba una causa de todo ese desánimo. Creo que no sé qué hacer de mi vida, le dije. Y ella me respondió, te voy a ayudar todo lo que pueda, pero depende de ti. Y sí, aunque suene trillado y para una persona desanimada es desesperante escucharlo, hay un momento en que es necesario tomar una decisión. Ahí radica la diferencia entre la tristeza profunda y la depresión clínica. Las personas tristes sufren de abulia, pero aún cumplen sus obligaciones. Se aíslan, pero en algún momento buscan ayuda. Son funcionales. Saben que, aunque sea remota, existe la posibilidad de estar bien otra vez. A veces, un fantasma me arrastra hacia abajo. Me dejo ir, por el curioso placer que causa la desidia. Solo puedo levantarme después de tocar fondo, es decir, cuando no logro levantarme de la cama en horas y me la paso viendo las redes sociales, o cuando me descubre el mediodía envuelta en pensamientos nebulosos, sin comer. Es una especie de iluminación, la certeza de que no quiero estar ahí y puedo elegirlo. Shen, la voluntad. Quizás deba aprender a no llegar tan lejos para encontrarme con aquella sensación. A nombrar, enunciar lo que siento, como punto de inicio para comprenderme. En una intimidad inofensiva, Tamara Kamenzaín dice que en el sistema actual percibimos las emociones dentro de una jerarquía. Algunas son elevadas, señales de refinamiento, mientras que otras son más bajas, señales de debilidad. Todo esto va ligado a una visión productivista de nuestro cuerpo. Si nos vuelve ineficaces, lo que sentimos no sirve. Quiero poner en el sitio justo esa parte de mí que corresponde a la tristeza. El exterior también ayuda. Tener una buena charla, salir a caminar. Hay amigas que me salvan sin saberlo. Después de una tediosa mañana en que me levanté tarde y apenas tuve energía para responder un par de correos y salir a comprar un poco de comida, justo cuando estoy a punto de resignarme a ver una serie mientras llega la noche, me escriben para contarme algo o para invitarme a un café. Y aunque no les digo nada respecto a la tristeza, esta va menguando con la compañía. Cuando estoy sola, me funciona cocinar, oír una canción, escribir. Son pequeños rituales que me mantienen a flote. Lecturas Violetas es un podcast de QT. Su producción y locución es de Quien les habla, Sofía Calvo. Las reseñas de autora y texto están a cargo de Cintia González y Juana Inés Casas. Y su edición y postproducción de audio es de Marcelo Enriquez. Síguenos en Instagram en arroba lecturasvioletas.cl Nos encontramos pronto en Lecturas Violetas.